¡Ándate! ¡Lo machuca el camión! ¡Llévatelo ya! ¡Vamos, Bolivarianos! ¡Compañeros de Camino! ¡Un saludo revolucionario para el mundo entero! ¡Menú para los Estados Unidos! ¡Te odio, Mr. Bush! ¡I hate you, American Express! Bueno, quiero que sepan que he retirado todo el oro de Venezuela de allá de las reservas internacionales. Bueno, vaya a hacer lo que le pasó a Walt Disney, ¿te acuerdas? Que lo congelaron. Bueno, a nosotros no nos los van a congelar. ¡Los helados de oro son muy canjos! Bueno, todo el mundo anda diciendo por allí, bueno, que lo hice porque a mí me gusta el oro. ¡No, no, 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 no! ¡A mí lo que me gusta es el perico! Bueno, que esos animalitos son muy bonitos, ¿vale? ¡Y hasta hablan! ¡Epa, periquitos! ¡Dame la trompita, la trompita! ¡Ah, que los periquitos no tienen trompas! Bueno, bueno, ¡el piquito entonces! Bueno, es que todo este oro a mí me vuelve loco. Lo hice porque vienen los años dorados de Venezuela. Y les voy a contar con lujo de detalles cómo logré quitarle el oro a los Petty Yankees. ¡Sí! Las nueve toneladas de oro que estaban allí en Gold Stripper en Nueva York las subimos a las azoteas de la bóveda y las montamos en treinta helicópteros. Sí, en treinta helicópteros, esos que tienen la taraba arriba. Bueno, que volaron hasta el suelo donde estaban esperando 900 burros. 900 burros que me prestó Evo Morales. Montamos las ocho toneladas de oro en los burros y poquito a poco, resguardados por el honesto ejército bolivariano mismo. De las siete toneladas de oro, bueno, fueron custodiadas hasta el puerto de Nueva York. Bueno, allá las seis toneladas de oro fueron introducidas poco a poco en el submarino ruso-venezolano La Negra Matea II. Cuando se mantenían las cuatro toneladas de oro, ya íbamos flotando por allí, por los mares de la patria. Pero por debajo del agua sufrimos un percance. Parece que se le ponchó una goma al submarino. Bueno, y se cayó así como de medio lado. Yo mismo en persona tuve que acomodar lingote por lingote de las tres toneladas de oro que llevamos. Bueno, y hasta que llegamos al puerto de la Guaira. Allí bajamos las dos toneladas de oro en unos camiones especiales y la honrosa policía metropolitana escoltaron las toneladas, tonelada y media de oro. Allí en el puerto de la Guaira, donde la media tonelada se colocó bajo llave. ¡Segura! ¡Allí! Bueno, pero quiero que sepan al pueblo que vamos a repartir cada uno de los dos mil gramos de oro que hemos traído. Ustedes me preguntan, ¿sabes? ¿Y todo ese oro que tú tienes ahí? Mira, te pareces a Mr. T con toda esa cadena. Bueno, yo quiero que sepan que nunca me he robado un gramo de oro. Y jamás lo volveré a hacer. No, 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 no. Estos son regalitos que me hizo mi amigo Evo Morales, Correa, Humalita. Bueno, que yo tengo que confesar. Yo antes de que pasara todo esto, yo me metí como dos gramos. Sí. Pero de oro. De oro. Yo necesitaba hacerme una casita para cuando yo estuviera viejito así, masticando el agua como mi viejito Fidel. ¡Eh, pues Fidel, how are you? Bueno, saludos a mi amigo Fidel. Bueno, esto fue una casita humilde que me construyeron mis amigos japoneses. Ponme la casita ahí. A ver. ¡Ay, qué bonita la casita! Bueno, allí en Japón le dicen la pajoda. ¿Qué pajoda? Y, por supuesto, me hicieron mi trono en el que yo deposito el material para la construcción del siglo XXI. Mírame. Ponme el trono ahí. Ponme el trono. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, Chávez! Esos son para mis narguitas que son delicadas, ya tú sabes. Bueno, y recuerden, con todo este oro, ahora más que nunca, los adoro. ¡Llévatelo, gusano! ¡Ándalos! ¡El abrocito adoro! Buenas noches, la tengan todos. Los que la tengan buena. Y mi cerveza. Una vez más y una menos, porque menos no es más que más. A menos que nos amemos menos. Y este cemento, unas veces más y otras veces menos, es bastante ameno. Menos mal. Y el menos mal es el bien. Y hazlo bien y no mire con quién. Hoy me gustaría anualizar un vocabulo, con cuyo orine se reamontona a épocas posteriores muy recientemente. Aunque también es cierto, si no es falso, que se viene usando en el habla popular, y popular con filtro, desde hace cienes y cienes de años luz. O lo que es lo mismo, pero se inscribe de manera indiferente. Se usiliza hace sigilo. Me reflito a vocabulo o parábola, como le decían los gregos. Eh, que por cierto, fueron los que inventaron esta incivilización occidental que ha llegado hasta nuestros días, pero que llegó de noche, por la indiferencia honoraria que tenemos con Europa, el viejo contingente. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué los gregos hablan en parábola? Pues por la sencilla razón de que los gregos eran horibundos de Grecia. Grecia, de nada, para servirles, es un placer. La capitán de Grecia es antena, ¿eh? Y la mayoría de las antenas son de parábola. Oh, antena paradójica, para, para, eh, para, eh, para, eh, oye, antena. Y entre las muchas parábolas que los gregos aportaron al idioma español, se encuentran, claro, se encuentran si las buscas, porque el que busca a ella, el a ella de la francesa, se quitó lo del pobuelo, Pilar quería estrenarle el zombrito de pluma. Se encuentran demogracia. Y japotenusa y optimismo, que es la que nos ocupa esta noche. Optimismo es una parábola que se forma, rompan fila, por otras dos parábolas. Y para ello, odio, huya, no huya, cobarde, a la cara de escalao, la dividiremos en dos cíbalas, despectivamente. Primera y principal, Opti, Opti, que viene de ojos, de estos ojos de arriba, los ojos superiores, aunque también está Ocu, para el otro ojo, el que se abre cuando se cae jabón. Opti, Opti, ojo que mira, eh, ojo que visualiza. Y segunda cíbala, hay más principal que la primera, mismo, mismo, que es igual, indiferente, dícese, coméntase, hay un chisme, de aquello que se parece tanto, tanto, que no se puede parecer más porque es diéntito, que es lo mismo, ¿eh? Mismo también se puede utilizar como abrevio de tiempo. Por ejemplo, tú dices, préstame mil dólares. Y te digo, ahora mismo, quiere decir, espéralo sentado. Por lo más que optimismo no es más, aunque tampoco es menos, y eso que más es menos, o más o menos. Optimismo es mirarse a uno mismo, optimismo, mírate a ti mismo, es contemplarse, autotemplarse, gozarse, estar enamorado del yo, lo que se llama también el complejo de Adonai. Dícese también de esas personas, o seres humanos, que no necesitan de una pareja para hacer la relación sexosa. Usan lo primero que tienen a mano, es decir, él mismo, y le sale más barato y más rápido. Por tanto, optimisman, U-O-A-E, optimizan. Como dijo el gran filosofita Gorda, optimizan la relación sexosa, la distancia más corta entre dos puntos. ¿Cuál es la punta? Porque en la punta todos los puntos se apuntan, o sea, apuntalan. ¿Y cuál es la llama del huevo? La clara. Así que espero que haya quedado clara esta licitación lingüística, y quién sabe si por ahí algún día nos vemos, hoy, mañana, o ayer. Nunca es tarde, si es temprano. Y vale más pájaro en mano que una mujer celosa. Buenas noches. Descansen en paz. Arriba de hecho, YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!